Algunas de las personas desalojadas le contaron a CNS Noticias la incertidumbre de no saber qué pasará con ellos mientras le solucionan su situación. Por su parte la comunidad que habitaba Elote expresó la preocupación que tienen frente al desalojo, pues su exigencia al Estado es una vivienda digna. En esos momentos nosotros ya cumplimos un mes de haber estado aquí en el cual nos llegó un desalojo al día siguiente de haber estado aquí donde el inspector de policía vino y nos dijo que el predio era privado, quiere decir del Estado. Después de ese día nunca más pues volvieron y en esos momentos ayer no notificados nos dimos cuenta que había un desalojo donde nosotros concientizamos la gente de que nosotros aquí no estamos ni de guerra ni de nada. Nosotros estamos aquí en paz pidiendo una vivienda digna. La gente está luchando por un ranchito porque si me entienden no tienen la forma de pagar un arrendo ni nada. Hasta el momento se espera una respuesta por parte del gobierno local ya que aseguran que muchos no cuentan con un trabajo que les permita suplir las necesidades básicas como lo son la vivienda y alimentación. No sé que el alcalde nos dé la cara, así como en su tiempo él necesitó de nosotros que no se olvide del pueblo que lo subió, que no se olvide que porque él sabe que muchas personas lo ayudaron porque él dijo que le iba a ayudar y él está ahí por todo su pueblo. No se justifica que el alcalde tan siquiera lo más sagrado que es el agua no la negó, no la negó porque no quiso que bomberos nos trajeran agua. Eso no, eso no, eso es algo inhumano. ¿Cómo un alcalde va a hacer eso? Le pido por favor al señor alcalde que si no tiene familia, que piense como persona por lo menos si no tiene hijos aunque yo sé que él los tiene. La situación fue una sola reunión que tuvimos, nada más, no llegamos a ningún acuerdo, hasta ahorita que llegan a hacer desalojo. En estos momentos estamos acordando algo pero en ningún instante, en ningún instante el alcalde quiso darle cara al pueblo andaluz. Uno de los líderes de esta comunidad dio a conocer algunos de los acuerdos a los que se han llegado, sin embargo menciona la preocupación que se tiene por presuntas órdenes de captura a causa de la invasión. Bueno, se habló con el señor Bejarano, inspector de policía, de que llegamos a un acuerdo de que vamos ya para la alcaldía a firmar unos documentos donde nos garantizan primero que todo la seguridad, las 24 horas de nosotros los voceros, donde se garantiza de que la gente que estaba viviendo aquí se le van a ayudar con unos arrendos mientras dura el proceso de mirar si compramos o no sé, en el lote, bueno, lo que sea. Y principalmente la garantía de nuestras libertades, ¿no? Porque los chismes se corrían de que de pronto venían órdenes de captura en contra de nosotros y nosotros aquí no trajimos a nadie a la fuerza, aquí todo el mundo entró porque quiso, simplemente hicimos de voceros. En medio de la incertidumbre de no saber a dónde ir, esperan que se les resuelva su situación lo antes posible.